Tengo el permiso para declarar del señor Franz Pari. Ayer he tenido una entrevista personal en Chonchocoro, donde me ha indicado, en forma textual, que de la misma forma ha entregado 25 mil dólares. ¿En dónde? En celdas policiales. Y le he indicado al señor Ernst de que toda su familia está comprometida y que toda su familia va a ser cautelada. Juan Pari, principal acusado del desfalco millonario a Banco Unión, está dispuesto a encarar al fiscal suspendido Erlan Almanza sobre la entrega de 25 mil dólares para que de alguna manera se pueda beneficiar con alguna medida judicial menos gravosa y evitar que su familia ingrese a la cárcel. Promesas del fiscal que no fueron cumplidas. Por temor, miedo, prácticamente le hace entrega. Pero ¿qué ha pasado? De la misma forma le ha ofrecido ayuda al señor Pari y esa tal ayuda nunca ha existido. Recordemos que hace dos meses Almanza está suspendido por las denuncias de extorsión que pesan sobre él y que son indagadas por una comisión. Me ha pedido también de que tramite a través de la dirección del régimen penitenciario el permiso correspondiente, que lo voy a hacer en el transcurso de esta tarde a efectos de que la prensa también lo visite y diga otras verdades del señor Juan Pari. A la fecha, cerca de tres personas declararon ante la comisión de fiscales. Estos confirmaron haber entregado dinero al fiscal Almanza.